¿Qué es la dependencia lineal? No existía dependencia lineal en un conjunto de vectores Les dejé por ahí un ejercicio de tarea Que es este que vemos aquí en pantalla Y bueno pues hay que resolverlo Hay que determinar si este conjunto de vectores que tenemos aquí Son tres vectores Son linealmente dependientes o linealmente independientes Entonces vamos a analizarlo de acuerdo a lo que hemos visto otras veces Dice que para ello tendríamos que colocar Alfa 1 que multiplica al primer vector que es 1,1,0 Más alfa 2 que multiplica al segundo vector 0,1,0 Más alfa 3 que multiplica al tercer vector 2,3,0 Este nos tiene que dar igual a el vector 0 en R3 Ahora vamos a ordenarlo digamos Alfa 1 por 1 nos da 1 alfa 1 Más alfa 2 por 0 es 0 alfa 2 Más alfa 3 por 2 son 2 alfa 3 Esto nos da igual a el primer elemento que es 0 Luego vamos con el segundo elemento alfa 1 por 1 Nos da 1 alfa 1 Más alfa 3 por 3 nos da 3 alfa 3 Y este nos da igual a 0 Que es el segundo elemento Y vamos por el tercer elemento Alfa 1 por 0 es 0 alfa 1 Más alfa 2 por 0 es 0 alfa 2 Más alfa 3 por 0 es 0 alfa 3 Esto es igual a el tercer elemento que es 0 Bien Puedo pasarlo directamente a verificar Y bueno pues vamos a ver Si yo saco la primera Nos quedaría como alfa 1 Más 2 alfa 3 Igual a 0 La siguiente nos quedaría como Alfa 1 más alfa 2 Más 3 alfa 3 Igual a 0 Y la última nos quedaría como Alfa 1 Perdón 0 igual a 0 ¿Vale? Bien A lo mejor Puedan decir Híjole bueno ¿Cómo resuelvo esto? Si tengo aquí las 3 operaciones Podemos Lo que les comentaba Pasar este Digamos Sistema de ecuaciones A Una matriz Y esta La podemos resolver por Gauss-Jordan Sin ningún problema Sin ningún problema Ya tengo 1 aquí Ya tengo 1 aquí Me faltaría convertir a 1 este Y para ello Dentro de fila 2 Que es precisamente A donde voy a convertir Sería 1 Tengo aquí Y menos 1 Fila 1 Fila 1 Más fila 2 Entonces La fila 1 queda igual 1 0 2 0 Fila 3 queda igual 0 0 0 0 Y nada más Sería Sería 1 Más fila 1 Que es 0 1 Más fila 1 Es 1 3 Más fila 2 Es 1 0 Más fila 2 Es 0 Porque es un sistema incompatible Cuántas incógnitas tenemos Tenemos Alfa 1 Tenemos Alfa 2 Y tenemos Alfa 3 Son 3 incógnitas Si Si yo saco por rango El rango de esta matriz Imaginemos que la matriz es A El rango de A Es igual a 2 ¿Cuántas incógnitas tengo? Incógnitas Tengo 3 Yo necesito tener En el rango El mismo número De incógnitas Si yo aquí tengo únicamente Rango 2 Y tengo en este caso 3 incógnitas Pues quiere decir que me falta ahí algo Entonces Este automáticamente es un sistema Incompatible Y para que Podamos tener Digamos que Que sea linealmente independiente Debe de ser un sistema Compatible Y este debe de ser Igual a 0 Habíamos quedado en el primer video Que debería de ser Alfa 1 igual a 0 Alfa 2 igual a 0 Y alfa 3 igual a 0 Pero no se puede determinar Ya que El tercer elemento Alfa 3 No lo podemos sacar No lo podemos obtener Es un sistema incompatible Entonces Bueno, un sistema Este Compatible e indeterminado Pero al ser indeterminado Pues automáticamente No podemos tener Una única solución Por lo tanto Al no ser Un 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 sistema Linealmente Independiente Estamos hablando De que es un sistema O de que C2 Es Linealmente Dependiente ¿De acuerdo? De acuerdo Digamos que por una fila Depende Digamos El sistema Es linealmente Dependiente Y bueno Pues con eso Podemos Concluir Este video Y así Podemos Determinar Si Un sistema Es Linealmente Independiente O linealmente Dependiente Para este Ejemplo Es un sistema Linealmente Dependiente El conjunto De vectores Eso es todo Por este video Nos vemos Hasta la próxima